Sí, con un referente de Racing, Fernando Ortiz. Fernando, decía Claudio Corbalán recién, para ustedes es importante sumar en cualquier lado, ¿vos coincidís con esa idea? Sí, sí, de acá más hasta el final todo es importante. Sabíamos que íbamos a estar en una cancha muy difícil donde Quilmes venía haciendo las cosas bien. Pudimos empatar lo rápido, que eso fue fundamental, y después supimos manejar el partido. Creo que los dos fueron buen inicio, buen final y nos llevamos un punto. ¿Mejoraron en la primera parte del segundo tiempo futbolísticamente? Sí, no pudimos hacer el fútbol que hicimos quizás en los partidos anteriores, pero sirvió las ganas del inicio del segundo tiempo, pudimos empatar y después pudimos sostener el resultado. Tuviste mucho trabajo sobre el final, se vino Quilmes. ¿Qué le faltó a Racing para que en ese tramo final del partido sean un poco más protagonistas? Todo, todo en general, seguir trabajando. Después en la semana seguramente el técnico tendrá que ver de nuevo y tocar esos detalles que nos hacen que nos metan los goles. Y después, trabajar siempre lo importante. Más allá de rendimientos coyunturales y resultados, hay un cambio que se nota con la llegada de Merlo en este Racing sobre el final del campeonato, pero pensando fundamentalmente en el torneo que viene por la magra cosecha de puntos que tienen hasta aquí. Sí, puede ser. Se ve otro Racing, se ve otro juego. Sabíamos que estaba en nosotros, puede cambiarlo. Carlos dio una idea, nosotros pudimos plagarla dentro del campo de juego y hoy se ve. Gracias. No, de nada, hasta luego.